Hacemos comunicación desde lo material, desde hacer una revista, un programa de radio, desde los lenguajes, pero también hacemos comunicación como un espacio de encuentro. Un taller de comunicación, un taller de periodismo en el marco de cárceles, muchos años desarrollada en el penal de San Martín y desde hace unos años la venimos desarrollando en el MD2 del complejo Padre Luches, Bower. Y vimos la posibilidad de trabajar desde la comunicación, un poco, qué es lo que estaba pasando dentro de las cárceles, cómo era ese mundo que tenía como un montón de representaciones, imaginarios, sociales. La tumba, ¿no? Siempre muy oscuro, siempre muy violento. Se llama Comunicación para la Libertad, es el desarrollo de proyectos autogestivos de comunicación en contextos de encierro y consta como de diferentes ciclos que van desde formas más orientadas a la capacitación, en ciertos saberes editoriales y comunicacionales. Y por otro lado, en poner en relación qué implica hacer medios hoy, ¿no? Qué implica para cualquier sujeto volver expresivo en el campo social, digamos, que tenga un impacto más allá de una conversación entre dos, tres, diez personas, sino que pensar un proyecto comunicacional que exceda las barreras de ese espacio y impacte en alguna otra esfera de lo social, digamos, que no es la del grupo que está pensando ese proyecto de comunicación. Ha sido largo el proceso, han ido cambiando los equipos de trabajo, pero hemos logrado sostener algunas líneas que tienen que ver con, por ejemplo, la revista Mordaza Cero, que tiene seis números y que ha ido concentrando un conjunto de textos, de imágenes, de reflexiones, poesías, entrevistas. Trabajar con lenguaje gráfico, con el papel, fue consolidándose como un modo apropiado para la circulación dentro de la cárcel de las producciones que realizábamos, pero también ante la restricción tecnológica de trabajar con cámaras o trabajar con computadoras y con otros dispositivos tecnológicos. Las temáticas que han atravesado los talleres siempre tienen que ver con también las cuestiones que en la cárcel son centrales, educación, salud, alimentación, vivienda, la familia, la relación de la familia, la manera en que la 24.660, la ley de ejecución privativa de la libertad, se despliega efectivamente, las normativas violatorias de otras normativas, la situación del encierro. Deconstruyendo las lógicas más disciplinarias, tanto del espacio educativo como del espacio carcelario. Esas dos instancias, de alguna manera, nos coercionan para que nosotros pensemos ciertas formas de estructurar interacciones educativas, comunicativas y culturales. Y entonces para nosotros se ha vuelto como un desafío, como pensamos los talleres de comunicación, como un dispositivo de expresividad y creatividad. También la universidad y la facultad de comunicación en este caso, puede cumplir un rol de vigilancia, de cómo es el trato hacia las personas, de cómo se respetan los derechos humanos en general, pero también abrir como válvulas de escape o espacios de libertad en un lugar de máxima constricción. Y cuando decimos espacio de libertad, simplemente a veces es hablar, escucharse, pensarse y repensarse de distintos lugares, y no solo con la marca de soy un preso, estás preso. Digo, pensar también la identidad.